...ciudad de la memoria y vamos a conversar con el doctor Roberto Ventura. Hay muchos temas para conversar con él. Roberto, bienvenido a Desayunos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días y gracias por venir. Hay inquietud de muchas familias, sobre todo, porque es un tema bastante complejo. Obviamente que todos queremos vivir en nuestra casa el mayor tiempo posible, pero ¿qué pasa cuando a determinados familiares, a determinadas personas, se les empieza a complicar vivir solos? Sí, bueno, yo pienso siempre que el mejor lugar es la casa de uno. Siempre y cuando no se hayan mudado recientemente, ¿verdad? Porque es uno que haya conocido por el paciente, están las personas que lo quieren, que lo apoyan muy bien. De todas maneras, hay situaciones muy difíciles donde el sistema de cuidado se desborda, ya sea por un tema económico, porque algún otro familiar está con problemas también de convivencia, o a veces un desborde emocional. Y ahí, claro, decidido siempre por la familia, se aconseja como instrumental la institucionalización cuando el sistema de familia se desborda, ¿no?, en la casa de cada uno. ¿Qué es el Alzheimer y cómo se puede hacer para ayudar a las personas que lo padecen, pero también al entorno familiar? Bueno, la enfermedad del Alzheimer es una de las muchas enfermedades que afectan a estos pacientes, alterando no solo la memoria, sino toda la cognición, la inteligencia del paciente y el comportamiento. Eso hace muy difícil la convivencia con el paciente. El punto clave para mí es lo que todavía no está brindando el sistema de salud pública y privado, que es un centro de asesoramiento a la familia. Un centro de asesoramiento familiar porque la información es el arma mejor, la que damos es el arma más fuerte para poder convivir en tranquilidad con el paciente. Explicar cómo son los síntomas, por qué el paciente hace lo que hace, qué es lo que siente, se da cuenta o no de que está enfermo, quién sufre más, el paciente o los familiares. Cómo proceder cuando él no reconoce la casa como suya, cuando no reconoce sus familiares, cuando piensa que lo de la televisión es real, cuando piensa muchas cosas que no son reales, la familia se está desconcertada muchas veces. Bueno, el centro de asesoramiento familiar empieza a funcionar para toda la comunidad acá en Ciudad de la Memoria que van a ser encuentros periódicos para que la familia entienda los síntomas y signos de la enfermedad, entienda más a su familiar, entienda hasta dónde puede hacer cosas y hasta dónde no y ayudarlos a superar desde las primeras etapas de la negación hasta llegar a la aceptación de la enfermedad y después tomar las decisiones que sean pertinentes con más tranquilidad y con más acuerdo en la familia. Doctor, ¿cuál es el gran diferencial que ofrece Ciudad de la Memoria con respecto a otros residenciales? Bueno, hay varios puntos. Por ejemplo, nosotros damos charlas informativas que este año las estamos otra vez empezando a instrumentar, que van a ser periódicas, ya tanto para los familiares de las personas que están institucionalizadas como para gente de la comunidad. Van a ser charlas abiertas. También tenemos un equipo de médicos, neurólogos, neuropsicólogos, psiquiatras que están supervisando a los pacientes todas las semanas, que tenemos encuentros, bueno, todo el grupo de trabajo y hacemos devoluciones a las familias de cómo está yendo el curso del paciente acá. Tenemos varias instancias informativas. El centro de rehabilitación cognitiva y física funciona muy bien. Hay mucha gente que viene con esta vía transitoria y otros de los pacientes que están permanentes aquí en Ciudad de la Memoria. Pero el plus más importante me parece que son las charlas de asesoramiento familiar, charlas informativas a la comunidad en un lenguaje totalmente comprensible de cómo son las alteraciones del comportamiento y de la cognición que tienen estos pacientes. La enfermedad de Alzheimer no es la única. Son casi 70 las enfermedades que originan estos problemas. Muchas de ellas, no todas, son progresivas, irreversibles, de curso crónico, pero que muchas veces no acortan la vida del paciente. Lo que hace que sea una vida que si los cuidás es una vida que se puede lograr la mejor calidad de vida en cada etapa de la enfermedad. La idea es esa, de que la familia lo viva con tranquilidad cuando es una enfermedad que no tiene cura o no se la puede tener, pero que sepan que el curso de la enfermedad no hace que el paciente necesariamente sufra porque hay una condición que se llama anosognosia, que el paciente no se da cuenta que está enfermo. Quiere decir, ya sea desde la musicoterapia individualizada hasta acciones de socialización en el grupo, cuando se pueda trabajar con el paciente, son todas actividades que brindamos nosotros. Pero es muy importante el centro de asesoramiento familiar. La información es el arma más poderosa que tenemos. Incluso las aplicaciones en música, y estamos trabajando mucho en eso, logran muchas veces un bienestar inmediato en muchos de los pacientes trabajando con la reminiscencia, ¿verdad?, con terapia de reminiscencia sobre la información que todavía a ellos les queda de su vida y evoca enseguida un bienestar importante cuando es la música, que para ellos era importante en su juventud o en la adolescencia. Y eso también lo estamos estudiando, investigando, haciendo musicoterapia individualizada. Lograr el bienestar y la alegría del paciente en forma inmediata no lo produce ningún medicamento. No tiene efectos colaterales, ¿verdad?, no hay ninguno de esos problemas. Así que hoy, hoy mismo a las 18.30, estamos instrumentando la primer charla de asesoramiento familiar que está abierta a la comunidad, ¿verdad? Esto es una entrada libre, gratis, acá en Ciudad de la Memoria, y los esperamos para brindarles toda la información, incluso lo queremos hacer interactivo, que el público nos pregunte cosas. La idea es que se vayan con menos dudas de las que entraron sobre cómo es la enfermedad de su ser querido y poder entenderlo más en su deterioro, respetarlo más, ¿verdad? Exigirle cuando hay que exigirle algo y a veces no hay que exigir muchas cosas para evitar la frustración en los pacientes. Una vez explicado cómo vive el paciente su enfermedad y cómo es el mundo del paciente, la familia está más colocada en la realidad sobre qué cosas puede insistir y cuáles no, en qué momento lo puede ayudar y cuáles no, y tenés que desmitificar una serie de hechos de saber que aunque el paciente llore, se angustie o se ría, no quiere decir necesariamente que el humor realmente esté acompañando esa conducta del paciente, porque en esta enfermedad de alguna manera hay conductas que no están necesariamente acordes al humor que tiene el paciente. Y el paciente muchas veces no se da cuenta que está enfermo, por lo tanto hay que decirle eso a la familia para evitar esas dudas que tienen y ese malestar que genera esa sensación. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Ahí teníamos al doctor Ventura. Nosotros cerramos desde acá, desde Ciudad de la Memoria. Volvemos con ustedes. Impecable. Gracias, Nadia. Gracias, Nadia. Nos vemos en un rato.